Esta ambulancia que vemos en las fotografías es la nueva integrante del Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense en Ciudad Neili. Una muy buena noticia para esta zona del sur de nuestro país, donde se registran cada año una buena cantidad de accidentes de todo tipo. Esta moderna unidad llegó a este Comité de la Benemérita Institución como una donación por parte de la Junta de Protección Social de San José. Un aporte importante donde los mayores beneficiados serán los vecinos de esta zona. Según los encargados, la llegada de esta ambulancia viene a fortalecer la operatividad del Comité, además de mejorar un aspecto muy importante que son los tiempos de respuesta al contar con este nuevo e importante equipo.